Del 2 al 7 de marzo es el periodo para registro de planillas de candidaturas a miembros de los ayuntamientos para el proceso electoral 2021, que se pueden realizar las 24 horas del día, pero hasta el momento ninguno lo ha hecho en Benito Juárez. En el Instituto Electoral de Quintana Roo, al iniciar el registro de planillas de candidaturas a miembros de los ayuntamientos, se realizó una reunión en la que reiteró a sus consejos municipales cumplir con los protocolos de salud impuestos por las autoridades para evitar contagios por COVID-19. Asistieron de manera virtual integrantes del Consejo General del YECRO y consejeras y consejeros presidentes de los 11 consejos municipales del Instituto. Por cierto, hasta el momento no todas las alianzas y partidos que participan por primera vez definen a su candidato. Incluso el Movimiento de Regeneración Nacional dará a conocer a sus ganadores de encuesta el próximo 7 de marzo, el mismo día que vence el plazo para inscribir planillas en el YECRO.